Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña el maestro Gavino Sánchez. Maestro Gavino, ¿cómo le va? Hola Aníbal, bien, bien, me va muy bien. ¿Y a ti qué tal? Se ve todo bien, gracias. Perfecto. Hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de cuarto grado. ¿Listos? ¡Comenzamos! Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Aníbal? Muy bien, muy bien, gracias. Emocionado como siempre. Yo feliz. Cuéntemelo todo. De que vamos a tener hoy una clase muy interesante. ¿Ah sí? Sí. Sobre todo que tiene mucho que ver con las horas, el tiempo. Bien. ¿No? Que nos permite, entre otras cosas, pues el tema de la puntualidad. Sí, muy importante. ¿Te estás de acuerdo? Sí. Que la puntualidad es virtud de Reyes. Claro. Y en ese sentido tenemos que tener bien claro cómo manejamos nuestros tiempos. Y bueno, y uno de esos aspectos, pues es el poder leer correctamente las horas del reloj. Que pareciera que es algo muy sencillo, pero tiene su chiste, ¿eh? Y hoy lo vamos a ver con nuestros alumnos en casa. Qué mejor. Estoy listo, maestro. Bien. Hoy vamos a leer las horas y minutos del reloj. Y para ello voy a mostrarles dos tipos de reloj que son los que habitualmente utilizamos. El primero, que es así como que el papá de todos los relojes, es este, el reloj analógico. Este reloj se utiliza, pues desde hace mucho, mucho tiempo. Y su característica, entre otras cosas, y de ahí su nombre también, es que funciona con un mecanismo, llamémosle mecánico. Dentro del reloj analógico, hay una maquinita, funcionando. La que comúnmente vemos como muchos engranes. Andale. Y es una de las características de un reloj analógico. Lo que no ocurre con el otro tipo de reloj que también conocemos mucho, que ahora se ha hecho más popular, inclusive. El reloj digital. El reloj digital, a diferencia del reloj analógico, no funciona con un mecanismo. Es decir, no funciona como con una máquina. Funciona de manera electrónica. Ambos son muy importantes y ambos tienen sus chistes, tienen sus características. Y hoy vamos a conocer más de cada uno de estos dos relojes. Excelente. Bien. Vamos con el primero que mostré, que es el reloj analógico que tenemos aquí. Para que nuestros alumnos lo puedan ver en casa. Sus características, pues aquí las vamos a poder ver detalladamente. Primero, este reloj analógico funciona con manecillas. Digamos que esta es la característica más sobresaliente. Definitivamente, sin las manecillas del reloj, sería imposible poder leerla ahora. Por eso creo que, como tú lo acabas de decir, es un aspecto muy, muy importante. Y para nuestros alumnos en casa, vamos a ir observando cada una de estas manecillas y para qué sirven, cuál es su función. La primera, si lo observamos, es una manecilla más corta, inclusive un poquito más gordita. Depende del tipo de reloj analógico, pero su característica principal es que es más pequeña. Sí. Y esta manecilla señala las horas del día. Si ustedes observan, alumnos en casa, están 12 números, 12 horas. Este formato está establecido para leerse en 12 horas y ahorita te voy a explicar por qué. La manecilla chica, como acabo de mencionar, es la que señala las horas. Horas, las horas del reloj, ¿de acuerdo? La manecilla que es más grande y más larga es la manecilla que se conoce como minutero. Esta señala los minutos. Si observamos la imagen en donde están las características que estamos viendo, ahí está señalando que son las 10 horas de la manecilla más pequeña con cuántos minutos. Estaríamos hablando, y esa es una muy buena observación, no está diciendo dos minutos. Lo que está señalando ahí, si tú observas con detenimiento, y le pido también a nuestros alumnos en casa que lo hagan, están unos pequeños fracciones, por llamarles en este sentido, que son las que señalan los minutos. Es decir, para donde está el número uno, ya pasaron cinco minutos. Para el número dos, está señalando que ya pasaron, en este caso, si observamos la manecilla del minutero, está diciendo que casi estamos llegando al minuto diez. Recuerda que los números nos están marcando las horas. Y las pequeñas fracciones que tenemos ahí, son las que están marcando los minutos. Si observamos ahí, dice que son las diez horas con casi diez minutos. ¿Sí? Ah, bien. Para nuestros niños en casa, pongan mucha atención en ese detalle. La manecilla corta, marca las horas, la manecilla más larga, marca los minutos. Y tenemos una más delgada, que apenas se puede percibir en esta imagen, que es la que marca los segundos. Y si observamos un reloj analógico, es la que podemos observar que va avanzando. La que ves más rápida. Esa es, porque tarda en dar toda la vuelta, por llamarle de esa manera, 60 segundos. A ver, maestro, perdón que lo interrumpa, pero ya hablamos de 60 segundos. Pero antes, ¿cuántos minutos es que tiene una hora? Magnífica pregunta. Fíjate que el sistema, y aquí lo vamos a ver en esta imagen, me gustaría que la pudieran ver también en casa, nuestros alumnos. Las unidades menores de tiempo se organizan sexagesimalmente. ¿Qué quiere decir sexagesimalmente? Que están divididas en 60 partes. ¿Qué quiere decir? Que 60 segundos equivalen a un minuto. Y 60 minutos equivalen a una hora. Esas unidades menores de tiempo, como te acabo de decir, están divididas en 60 partes. Que no se te olvide, y a nuestros alumnos en casa, que no se los olvide, porque vamos a hacer unos ejercicios que nos van a permitir ir comprendiendo más el tema de cómo se dividen las horas y cómo se dividen los minutos. Entonces, que les quede así como que no lo olviden, muchachos. 60 segundos, que es lo que tarda la amanecilla más delgada en hacer su recorrido. 60 segundos es un minuto. Y 60 minutos es una hora. ¿De acuerdo? Por eso decimos que está dividida de manera sexagesimal en 60 partes. ¿De acuerdo? Sí. Pero vamos a ir haciendo algunos ejercicios para irlo comprendiendo. ¿Qué te parece, mi Aníbal? Me gusta, me gusta la idea. Vean este reloj. A ver, recordarán que este es su reloj, y grábenselo también, muchachos. Es un reloj analógico. Y su mecanismo es mecánico. Perdón porque se oye muy repetitiva la palabra, pero es así. Que quede claro. Y observando las características que acabo de mencionar, esta amanecilla que tengo aquí va a marcar las horas, esta va a marcar los minutos, y nada más pequeña los segundos. Pero para este ejercicio no le vamos a hacer mucho caso. ¿De acuerdo? Bien. Lo que voy a hacer, y aquí voy a pedirle a nuestros alumnos en casa, es que observen la hora que yo voy a marcar con estas amanecillas, y en casa me digan qué hora es. Y también tú, ¿de acuerdo? Así que abusado, ¿eh? Listo. No me hagas quedar mal. Bien. Voy a marcar aquí una hora, y voy a pedirle a nuestros alumnos en casa, que me digan qué hora es la que estoy marcando aquí. Obsérvanla con detenimiento. Recuerden que la amanecilla pequeña está señalando la hora. Y la más larga está señalando los minutos. Ya en casa seguramente lo saben. La hora que estamos señalando en este reloj serían las... Yo tengo una duda antes de decir la hora. Si la amanecilla corta está apuntando entre el número 9 y el número 10, todo eso se refiere a 9. Así es, porque el mecanismo está haciendo que vaya avanzando esa amanecilla. Pero se está refiriendo correctamente, tienes toda la razón, al número 9. A partir de que cruce un número, se mantiene así hasta que cruce el siguiente. Hasta que llega al siguiente. Entonces, siendo así, son las 9.35. 9.35. ¿De qué? Pues no sabemos si de la mañana o de la noche. Porque bueno, para efectos de este ejercicio, este tipo de reloj analógico está basado en un formato de 12 horas. Tan fácil como saber si es de mañana o si es de noche. Las 9.35 significa que o es de mañana o es de noche. O es de noche. No hay tanto. Entonces, no hay pierde. En ese sentido, podremos definir 9.35 de la mañana, si estamos a plena luz. O 9.35 de la noche, si ya estamos con el sol oculto. Con la pijama. Exacto. Casi con la pijama. ¿De acuerdo? Espero que nuestros alumnos en casa también lo hayan podido resolver. Vamos a hacer otro ejercito, ¿te parece? Otro. Bien, voy a poner otra hora por acá y le voy a pedir a nuestros niños que me hagan favor de decirme qué horas tenemos en este ejercicio. Véanlo en casa, por favor. Y se vale también que en casa, si está mamá, papá, algún familiar, nos ayuden a darle respuesta a este ejercicio. A ver, ¿ya lo checaron, muchachos, en casa? Bien. ¿Aníbal? 11 con 11. 11 con 11. 11 con 11, me parece bien, aunque podríamos también decir 11 con 10, con 10 minutos, puede ser. Y esto que acabas de mencionar es bien interesante porque el reloj analógico nos aproxima mucho la hora, pero no nos la da exacta. Hoy por hoy ya el reloj digital pues permite una hora más exacta. Y para quienes tenemos celular, que es todo, casi todo, todas las personas tienen celular, la hora está ahí muy precisa, ¿no? Vamos a ver este último ejemplo. ¿De acuerdo? Para nuestros niños en casa. A ver, obsérvenlo. Y díganme qué hora es la que está señalando ahí. ¿Aníbal? 6 con 19. 6 con 19 minutos. Perfecto. Creo que ya comprendimos bien el tema de la lectura de las horas del reloj analógico y sus características. Recuerda, sus manecillas, el minutero, el segundero, el que marca las horas. Es un mecanismo mecánico, perdón por la repetición, pero estas son las características principales. Y además, una muy importante es que es en un formato de 12 horas. ¿Por qué lo señalo como algo muy importante? Porque ahorita vamos a ver otro tipo de formatos con el reloj digital. Perfecto. Bien, y hablando de reloj digital, pues vamos a conocer las características del reloj digital. Para eso le pido a nuestros niños que lo puedan ver. Tenemos ahí, y creo que todo el mundo conoce un reloj digital, hay de diferentes estilos. Pero bueno, finalmente, marca las horas. Y está señalado. Muy importante para nuestros alumnos en casa. Para poder separar las horas de los minutos y de los segundos, cuando tengamos necesidad de escribirlo, necesitamos poner dos puntos. Entonces, ahí tenemos cómo la hora, ¿qué hora es ahí, mi estimado Aníbal? Las cinco horas. Las cinco horas, ¿con cuántos minutos? Con dos minutos. ¿Y 48? Segundos. Me parece que el reloj digital permite que la lectura de la hora sea como que inmediata prácticamente. Y muy exacta. Y muy exacta además. Pero el reloj digital tiene una característica, que puedes tener dos tipos de formatos. Uno de 12 horas y otro de 24 horas. Si vemos el ejemplo que tenemos aquí en esta imagen, ahí dice con unas letras pequeñitas que se alcanzan a ver. PM. ¿Ya viste? ¿Qué significa PM? PM significa pasado meridiano. Este es un formato de 12 horas y ahorita te voy a explicar por qué. Está configurado así. Pero bueno, vamos a ver en casa esta imagen. Le pido por favor a la cámara que me ayude a enfocarla. Porque tenemos aquí una característica muy, muy especial. Si observas, ambos relojes digitales dicen los mismos números. Sí. Cinco horas, dos minutos, 48 segundos. Pero el de arriba dice AM. Y el de abajo dice PM. Estos relojes están configurados como relojes de 12 horas. Tan sencillo como que es AM. ¿Sabes lo que significa AM? Que es en la mañana, lo sé. Ajá. Pero la A va por. Antes meridiano. O antes del mediodía. ¿De acuerdo? Que es lo mismo. Y PM significa pasado meridiano. O pasado del mediodía. ¿De acuerdo? Cuando nosotros observamos un reloj digital como este, está configurado. Si dice AM o PM, está configurado como para 12 horas. No va a marcar 13, no va a marcar 14 ni 15. Eso es. Porque viene la otra configuración. Que es la configuración de 24 horas que ahorita vamos a ver. Muy bien, Aníbal. Estás poniendo mucha atención, ¿eh? Hoy he estado muy pendiente de la hora que le diga. Sí, 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 sí. Y miren, si vemos esta imagen, creo que quedará muy claro que lo que estamos observando, lo que dice Aníbal, y tiene toda razón, si es de mañana o si es de tarde o noche, AM es hasta las 12 del día. Toda hora que esté señalada y que llega a las 12 del día es AM. Después sería PM, recuerda, antes meridiano, que es hasta las 12 del día, y pasado meridiano, que es a partir de las 12 del día y hasta la noche, hasta el otro día que empezamos nuevamente, una, dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro, cinco, seis, siete, doce de la mañana, antes meridiano, después pasado meridiano, ¿de acuerdo? Y la imagen es muy clara, creo que no deja mucha lugar a dudas con respecto a que cuando vemos un reloj digital, lo estamos observando muy claramente y nos dice AM, antes meridiano, PM, pasado meridiano, antes de mediodía, pasado de mediodía. Pero vamos a ver este mismo reloj digital configurado a 24 horas. Obsérvalo. Ahí dice, incluso se alcanza a leer, 24 horas y PM está así como que apagado. Quiere decir que este reloj está configurado de manera tal que lo vamos a leer como las 15 horas con dos minutos. O sea, algo quieres decir, ¿verdad? Estoy tratando de adelantar un poquito. Entonces, para las 15 yo tendría que tomar en cuenta que ya dieron las 12 y a eso le tengo que sumar 14, 15, tres horas. Y entonces, las 12 del mediodía nos permite de ahí partir hacia la siguiente hora, que en este caso de un reloj configurado a 24 horas, sería las 13 horas que correspondería a la 1 de la tarde. Sí. 14 horas, 2 de la tarde y así sucesivamente. Pero para eso tenemos una tabla, que quiero que observen nuestros alumnos en casa, donde vamos a poder observar a qué equivalen las horas que estamos marcando. De la 1 a las 12 del mediodía no hay ninguna duda. La situación para efectos de un reloj digital configurado a 24 horas serían 13 horas, la 1 pasado meridiano o la 1 de la tarde, 14 horas las 2, 15 horas las 3 y así sucesivamente hasta llegar a las 23 horas, que serían las 11 de la noche, y 24 horas y volvemos a empezar. Pero es de 1 a 24, ¿de acuerdo? Sí. Por eso se dice que está configurado de esa manera. Y para ello, pues me gustaría como que pusiéramos en práctica lo aprendido. ¿Te gusta la idea? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver unas imágenes y les voy a pedir a nuestros alumnos en casa que observen la hora y me digan qué hora es. Ahí tenemos la hora marcada con un formato de 24 horas. Pero quiero que me digan de una manera, llamemos de coloquial, común, qué hora tenemos aquí. 3 de la tarde con 2 minutos. Exactamente. 3 de la tarde con 2 minutos. Vamos a ver este otro ejemplo. En casa, por favor, mucha atención, obsérvenlo. Ahí dice que son las 14 horas con 5 minutos, que equivaldría a las... 2 de la tarde con 5 minutos. Perfecto. Tenemos un ejemplo más. Si observan, son diferentes tipos de relojes, pero son digitales. Y todos configurados a 24 horas. En casa, muchachos. ¿Ya? ¿Aníbal? 4 de la tarde con 8 minutos. Perfecto. Tenemos un ejemplo más. Ahí ya es más tarde. Ahí ya son las 10 de la noche con 5 minutos. Así es. Las 22 horas con 5 minutos. Entonces, mira, que ya pudimos observar que un reloj digital puede estar configurado en un formato de 24 horas, donde va a aparecer antes meridiano o pasado meridiano, o en un formato de 24 horas, en donde lo que vamos a leer ahí son todas las horas del día, y ahí vamos a poder determinar a qué hora de la tarde o de la mañana equivale. ¿De acuerdo? Creo que está sencillo. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Para eso pido que en casa observen este problema que estoy aquí presentando. Tome nota, por favor. Tome nota, porque con este problema vamos a regresar el día de mañana. Vamos a ver si lo pudieron resolver. Creo que está muy claro. La pregunta es, ¿a qué hora terminó Sofía de preparar el postre? Tome nota, porque con este problema regresamos el día de mañana. ¿Qué te parece? Muy entretenido. Y ahora, aparte, me quedo con la duda, ¿cuál será el postre? Una hora le ha de haber quedado muy bueno. Pues ya vimos que, bueno, mañana lo vemos. Mañana lo vemos. Maestro Gabino, le agradezco mucho la clase. Nada que agradecer, Aníbal. Hemos terminado con Al Compás del Reloj. Hasta la próxima. A continuación, Lengua Materna. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Hola, niñas y niños. Aquí estábamos zapateando un poco de son jarocho. Hoy haremos ejercicios con una obra que se llama Pizzicato Polk, de Johan Strauss. Este reto, ejercicio, no lo explicaremos. Ustedes tienen que hacer lo mismo que nosotros. Es de ritmo. Así que... ¡Música! ¡Música! ¡Ah! Me confundí. Yo creo que lo vamos a hacer otra vez. Ustedes me lo enseñaron, pero a veces se me olvida. Hay que practicar más. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer una vez más? Una vez más. Vamos. ¿Qué tal les fue? Ahora yo me confundí. Bueno, pero no importa. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos, pues. ¡Bien! Esta sí salió muy bien. Felicidades, Nidia. Y tú nunca te equivocaste, ¿verdad, Osvaldo? Pues mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en Aprende Música en Casa. El día de la Revolución Mexicana es el 20 de la Revolución Mexicana. Este año se festejará el 16 de noviembre y no habrá clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! ¡No te la pierdas! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñenos! ¡Aprende en Casa!cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!